Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de 10 cosas que debes de conocer de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Así que comenzamos. Pues sí, maestros y maestros, comenzamos con 10 cosas que debes de saber de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Número 1. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva? Es una respuesta a la lógica de exclusión social y educativa que ha prevalecido durante décadas. Por lo tanto, busca justicia social al disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación. También, la educación debe de tener como base las necesidades diferenciadas de todos los estudiantes. Reconocer los contextos regionales, acciones en los ámbitos federal, estatal, escolar, comunitario y familiar, así como la articulación entre niveles, modalidades y servicios. Punto número 2. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Convertir progresivamente al actual Sistema Educativo Nacional, que está caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado, en un sistema inclusivo, flexible y pertinente que favorezca el acceso, el avance, la permanencia, el aprendizaje, la participación y la conclusión de los estudios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país en su amplia diversidad, en igualdad de condiciones y de oportunidades. Número 3. La exclusión en la educación. Para entender la importancia de esta estrategia, debemos reconocer que el sistema educativo sigue favoreciendo la exclusión. Esto implica una privación de derechos fundamentales, es un fenómeno multidimensional y multifactorial producto de un cúmulo de circunstancias desfavorables. Aquí hay que preguntarnos cómo funciona la sociedad, la economía, el mundo laboral y los sistemas de educación y de salud. Esta negativa al acceso al derecho a la educación propicia condiciones de injusticia y de desigualdad social. Por lo tanto, la exclusión no es un problema de los educandos, sino de las barreras que el sistema, las y los operadores y las instituciones históricamente han creado o reproducido en actos de exclusión y de discriminación. Por lo tanto, maestras y maestros, aquí nos lleva a replantear, a revisar nuestras prácticas docentes, directivas y del propio sistema educativo. Punto número 4. ¿Qué es la educación inclusiva? En primer lugar, la educación inclusiva busca dar cabida a toda persona, con independencia de sus características o condiciones. Por lo tanto, propicia el reconocimiento de la igualdad de todas las personas en dignidad y en derechos, el respeto a las diferencias, la valoración de cada estudiante, el compromiso con el éxito escolar, además del énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales, el combate a cualquier forma de discriminación y la transformación de las políticas, la cultura y las prácticas en cada centro educativo. Está diseñada para acoger a comunidades educativas diversas y atender las diferentes expresiones de diversidad. Este es un eje articulador del cual ha de estructurarse todo el sistema educativo. También promueve una convivencia basada en el valor de la diversidad. Ofrece la oportunidad para relacionarse con respeto y valorar a todas las personas. Recuerda darle like al video y te dejo en pantalla, maestra y maestro, el documento del Marco Curricular 2022 donde profundizamos en este aspecto. Punto número 5. Los tipos de barreras para el aprendizaje y la participación. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva propone tres tipos de organización de clasificación de las barreras a las que se enfrentan todos los estudiantes. El primero son los tipos de barrera estructural. Estas resultan de un sistema que ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupos o poblaciones, desde la organización política, social o económica. Por su parte, las barreras normativas se derivan de las leyes, de las políticas, de los programas que de manera directa o indirectamente impiden, omiten, invisibilizan o desprotegen estas condiciones para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes. Y el tercer tipo de barreras para el aprendizaje y la participación a la que se enfrentan los estudiantes son las didácticas. Aquí nos centramos en las prácticas educativas y cotidianas dentro del entorno escolar, que no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del educando y se caracterizan por desarrollar bajas expectativas académicas. Punto número 6. Otras acciones a implementar. Lo primero es la accesibilidad. Este es un requerimiento básico para evitar el aislamiento, la exclusión, la discriminación y la segregación de las personas en cualquier ámbito de la vida. También tenemos el diseño universal de aprendizaje. Se centra en la creación de productos y entornos diseñados de modos que puedan ser utilizables para todas las personas en la medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior. En este caso te dejo en pantalla, maestra y maestro, dos videos. El primero es donde hablamos de qué es el Dua de una manera más profunda y el segundo cómo planificar a través del diseño universal de aprendizaje. Otra acción a implementar son los ajustes razonables. Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas el goce en igualdad de condiciones con los demás y de todos los derechos y libertades. También tenemos medidas específicas, que son acciones para revertir la discriminación y acelerar o lograr la igualdad de personas vulnerables. 7. Componentes de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva consta de distintos componentes. El primero es la armonización legislativa. Aquí consiste en la actualización de las normas que están en el sistema educativo hacia un tránsito de un enfoque de diversidad, identificación y atención a las barreras y flexibilidad en el sistema educativo. Cuando hablamos maestras y maestros de la planeación participativa, implica desarrollar una metodología para la planeación de la organización y la estructura de los procesos educativos con un enfoque inclusivo, realizar ajustes razonables y adecuaciones curriculares. El siguiente componente es el diagnóstico con información nominal y georreferenciada. Implica contar con un diagnóstico contextualizado con información estadística sobre desigualdad social, alimentaria, educativa, entre otros aspectos. Esto nos va a permitir realizar una planeación efectiva. Gasto equitativo para la inclusión. Consiste en las previsiones presupuestales para que la estrategia de inclusión educativa llegue a todos los centros escolares. Formación docente. Implica integrar en los programas de estudio de la formación inicial y formación continua el enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. Por lo tanto, busca desarrollar en los maestros y las maestras habilidades de detección y de atención. Proyecto escolar para la inclusión. Consiste en la creación de proyectos escolares para la inclusión con toda la comunidad educativa donde se fortalezca la valoración, la promoción y la defensa de la diversidad. También contamos maestras y maestros con participación y cambio cultural. Aquí se busca diseñar e implementar acciones encaminadas a la participación de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes y la comunidad escolar en la sensibilización, la capacitación, la generación de alternativas y tomas de decisiones de inclusión basado siempre en el respeto y promoción a la diversidad. Entornos inclusivos. Consiste en realizar un diagnóstico sobre los espacios y recursos de nuestras escuelas, para garantizar que estén adaptados a todas y todos los estudiantes. Otro punto súper importante son las estrategias de evaluación para la educación inclusiva. Aquí se debe desarrollar un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación que propice información relevante para promover el diálogo y la participación de todos los niños, niñas y adolescentes. También se encuentra la estructura programática y presupuestal. Consiste en el diseño de un programa especial con presupuesto, a partir de un diagnóstico para poder implementar dicha estrategia. Y el último componente es la gobernanza. Consiste en el esquema de coordinación intersectorial, es decir, con todos los órdenes de gobierno, para generar y lograr el objetivo de esta estrategia. El punto número 8 son los ejes rectores. Aquí se busca armonizar legislativa y normativamente las leyes que permean el sistema educativo, desarrollar modelos de atención con enfoque inclusivo, la formación de nosotros como maestros, este sistema integral de información para la educación inclusiva, además de la creación de centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación. También estrategias de comunicación y vinculación a favor de la inclusión intersectorial. Por su parte, los principios rectores son, primero la autonomía progresiva. Esto implica que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos de manera gradual, de acuerdo a la evolución de sus facultades cognitivas, edad y madurez. En el caso de la corresponsabilidad, significa experiencias, sumar esfuerzos y voluntades de los integrantes de la comunidad educativa, en el proceso de enseñanza para lograr la inclusión de todas y todos los educandos. Diversidad. Se traduce en la multiplicidad de formas de pensamiento, sentimiento y cultura. Por lo tanto, la diversidad es una libertad y se encarna en el derecho a la diferencia. Equidad en educación. Implica que el Estado implemente medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y se combata en la desigualdad social, el acceso, tránsito, permanencia y logro en el servicio educativo. También nos encontramos con excelencia en la educación. Aquí se pone el énfasis en el mejoramiento integral y constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los estudiantes. Igualdad sustantiva. Conlleva al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el caso de inclusión, si bien es un valor, también es una actitud y una práctica de aprecio y respeto por la diversidad que promueve la construcción de comunidades con solidaridad y respeto y derecho a la diferencia. Inclusión educativa. Principio que defiende la incorporación plena de todas las personas a la comunidad educativa, en particular de aquellas que por razones de identidad, discapacidad, condiciones socioeconómicas u otra permanecen excluidos del sistema educativo. Interculturalidad. Promueve la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Es el principio conforme los órganos jurisdiccionales, las autoridades administrativas y órganos legislativos, estatales y federales, tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial en sus decisiones. Interseccionalidad. Esto es súper importante y tomarlo en cuenta maestras y maestros. Es este principio que deriva del enfoque conforme al cual el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, entre otras categorías, no es algo natural o biológico, sino que por el contrario, son aspectos socialmente construidos y constituyen formas de exclusión que están interrelacionadas y que perpetúan la discriminación y la educación inclusiva. Y la flexibilidad curricular. Este principio del diseño curricular incluye elementos susceptibles del cambio, ajuste o variación dentro del currículo nacional, para así ajustar los procesos educativos a las necesidades de los estudiantes. Niveles de implementación. Tenemos tres niveles de implementación de esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Es la concurrencia de autoridades educativas y aquellas otras que están involucrados en la gestión del entorno. Aquí se construye el programa coordinador Nadie Atrás, Nadie Afuera y el programa especial de brechas y barreras de acceso y permanencia en cada subsistema educativo. El responsable es la SEP con corresponsabilidad con la Secretaría de Salud, Bienestar y DIF. Aquí se crea el Consejo Nacional de Educación Inclusiva. El segundo nivel de implementación es territorial. Es la coordinación para acompañar la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva en distintas zonas escolares a partir de diagnósticos locales sobre grupos excluidos. Es decir, aquellos que se enfrentan a barreras para el aprendizaje y la participación. Se busca diseñar instrumentos programáticos, normativos y didácticos que se deberán implementar en los planes estatales. Las responsabilidades de ANSEP junto con sus subsistemas, la Secretaría de Salud Estatal, Cultura y Bienestar. Y se crea el Consejo Estatal de Educación Inclusiva. Y el último nivel de implementación es el escolar. Es esta coordinación que permite dotar a las escuelas en lo individual de los conocimientos, competencias y herramientas para formular un proyecto escolar incluyente que permita contar con apoyos para garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes según su tipo de educación, nivel y modalidad. Por lo tanto, eso es súper importante tomarlo en cuenta. Cada escuela realizará un diagnóstico de las barreras a las que se enfrenta, se busca sensibilizar a la comunidad educativa, formular de manera participativa su proyecto escolar incluyente, realizar ajustes razonables, construir rampas, aspectos culturales y físicos, también gestionar la capacitación, los acompañamientos o apoyos necesarios, y en su caso, canalizar aquellas situaciones que nos superan. Maestra y maestros, espero que te haya gustado este video, lo hacemos cortito para ti. Recuerda que todos los días de lunes a viernes tenemos videos de martes a jueves grabados y los días lunes en vivo. Recuerda darle like al video, hazte miembro, porque cuando te haces miembro tienes acceso a más videos, a más materiales que te ayudan en estos procesos para estudiar juntos. También en el primer comentario y en la descripción del video, te dejo un link donde vas a poder analizar a profundidad esa Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, y recuerda compartir el video y que aquí, 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 tú y yo... Ya sigues este canal, ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas, y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas, y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!